XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información, presentado por Gas del Atlántico. Planea energía verde, cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares. Este jueves se espera una temperatura máxima de 31 a 33 grados Celsius con un índice de calor de 34 a 37 grados Celsius en Veracruz y Boca del Río. El viento será del sureste y por la tarde del este sureste con rachas de 35 hasta 40 kilómetros por hora. Petróleos Mexicanos informó que el incendio registrado el miércoles por la tarde en la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, al sur de Veracruz, fue sofocado durante la madrugada de este jueves. El saldo hasta el momento es de siete lesionados. Cuatro jóvenes reportados inicialmente como desaparecidos en un local de tatuajes en Orizaba continuarán su proceso en libertad luego de haber permanecido detenidos en el penal de la toma. El juez les retiró el cargo por el delito de ultraqueza a la autoridad, a Gonzalo, a Adriana, Itzel y a Raúl. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no se ha logrado reducir la incidencia en delitos de homicidio, feminicidio y extorsión. Por otro lado, el secuestro va a la baja considerablemente. La vacunación de adultos mayores terminará el 30 de abril, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatelli, aseguró que inmediatamente comenzará la aplicación de las vacunas a las personas de 50 a 59 años de edad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves que Blanca Jiménez dejará la Conagua y será propuesta como embajadora en Francia. Germán Martínez Santoyo será quien ocupe la dirección de la Conagua. Presentado por Gas del Atlántico Planea energía verde, cuida el medio ambiente y ahorra en tu recibo de luz con paneles solares. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.